En el episodio anterior ¿Y de motor qué tal lo traes? ¿Leve, no? O sea, ¿resco? Leve, güey. Sí, traigo Stage 2. Ah, bueno. Pero está medio protegidón. O sea, no está tan agresivo, güey. Es que es eso, güey. La neta suena muy trillado, pero güey, si te la... Muy buenos días, banda. ¿Cómo están? Ojalá que estén teniendo todos un día muy, 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 muy chingón. Son las 8 de la mañana acá en Guadalajara. Y bueno, banda, pues seguimos todavía. Vamos a esperar a que termine de cargar el compresor, ¿verdad? No tarda mucho. Bueno, como les decía, carnales, pues seguimos con la mudanza todavía. Como pueden ver, traigo una pantalla en la parte de atrás. ¿Cómo le caben cosas al Golf, eh? Me ha sorprendido bastante cómo le caben cosas. Aquí el detalle es que, como les platicaba el día de ayer, carnales, al final del vlog, pues tengo las cosas ya en este momento regadas. Ahorita un rato viene la mudanza por las cosas como más grandes, como sala, recámara, refrigerador y todo eso. Pero el internet ya está en la casa en la que nos vamos a mudar. Entonces, ayer me llevé también todo mi equipo. Me llevé mi laptop, mi computadora, escritorio, absolutamente todo. Hice como en tres viajes, entró todo, carnales. Incluyendo hasta la silla, eh. O sea, entró todo. Entonces, el problema de ahorita es que no tengo ni dónde editar el vlog, ni cómo subirlo. Aunque hubiera traído el laptop para acá, no tendría cómo subirlo. Por lo cual, pues nos tenemos que lanzar a la casa para hacer todo eso, banda. Echarla editada, subirlo y todo. Entonces, pues bueno, ya que andamos por allá, nos vemos. Bienvenidos al vlog del día de hoy, carnales. Hoy va a ser un vlog de estar acomodando allá las cosas. Está un relajo, o sea, todavía falta acomodar todo. Y definitivamente va a ser un vlog muy cansado el día de hoy. Pero bueno, bienvenidos. Ya andamos acá en la nueva casa y miren, quiero mostrarles. Esta que va a ser mi oficina, miren cómo está, carnales. Tengo todo, escritorio desarmado, aquí el CPU, está todo regado por todos lados. Tenemos bastante trabajo que hacer, carnales, pero bastante trabajo. Pero lo primero que tenemos que hacer ahorita es sentarnos en nuestra silla. Ahí vamos a editar el vlog. Pues, ¿qué creen, maldita? Hemos terminado de subir el vlog de hoy. Y ahora vamos esperando a que el buen cuervo me mande el túnel, que es el compa que me hace el paro con los túneles. Voy a dejar aquí mi laptop. Ay, no sé en dónde dejarla. Lo voy a dejar aquí. Dobby, Dobby, cuida de mi laptop, por favor. Te la encargo, güey. Entonces, nos tenemos que ir ya, porque no te va a llegar la mudanza. Y vamos a ir para supervisar que todos lo hagan de la manera adecuada. Y pues que no le vayan a pegar en su madre algún mueble, ¿verdad? Vámonos, tengo que lambrar la pierna. Me acaban de avisar que ya llegó la mudanza, pero estamos a unas cuadras. Entonces, nos está saliendo perfecto el tiempo el día de hoy, hasta ahorita. La parte que sí me agüita un poco es que tenía que hacer este del keynote de Apple, porque hoy sale el nuevo iPhone. Ya no me entusiasma como antes los nuevos iPhones, pero dicen que este la va a romper. Dicen que este la va a romper muy cañón. Y que según va a tener años adelante en innovación comparado con la competencia. A ver si es cierto, ¿eh? A ver, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque yo, Apple es una marca a la cual le tengo demasiado cariño. Porque yo básicamente empecé a hacer videos en YouTube por Apple. ¡Ay, cabrón! Miren, casi no me iban a poder llevar. ¡No, no, no me hagas esto, hijo! ¡No me hagas! ¡No! Ay, 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 ya me encerraron, banda. Pero bueno, ya casi llegamos. Vamos a echar... Miren qué bonito flare ahí, miren. El sol. Sin sol, con sol. Sin sol, con sol. Ya se movió este güey. Vamos, muévete, papu, muévete. Listo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Ay banda, pues han pasado muchas horas desde hace rato que fue la última parte que grabé. Híjole, me siento muy mal principalmente con el vlog porque no me gusta. Cuando tengo muchas cosas que hacer y tener que bloguear o estar haciendo vlog en ese día, de repente me tengo que enfocar mucho en las cosas que estoy haciendo y tengo que dejar pasar un poco el vlog o no dar tanta prioridad al vlog porque si no, pues no avanzo, ¿no? Entre más esté como que blogueando y grabando y esto. Pero bueno, ya están las cosas en la casa en la mayoría, solamente faltan cosas muy pequeñas y acaso yo creo que unos dos viajes en el carro y ya pasaríamos todo. Faltan cosas como alguna ropa, colchas, cosas así. Pero, pues ya, ya ahí la llevamos, ¿eh? Lo que sí me falta ahorita todavía hacer es que mi oficina, banda, mi oficina está, no manches, está hecho un desmadre, no he arreglado nada, no puse escritorio, está todo en el piso tirado completamente. Y ahorita justamente lo que tengo pensado hacer es eso, este, pues darle ahí un poquito a eso, a ver si lo puedo acabar. De hecho a lo mejor hago un stream ahorita mientras lo estoy como arreglando porque, no manches, está horrible y necesito ayer no hacer stream, hoy no he hecho stream, entonces sí me urge bastante arreglar eso. Venimos a comprar unos tacos porque pues hay que comer, ¿verdad? Hay que echarle la papa y, este, y ahorita pues ya nos vamos a regresar para, para seguirle dando. Había platicado que me agüita bastante, es, este, ahorita veníamos en una calle, vivimos, este, no me gusta, no me gusta el, eh, como se le dice aquí en México porque nos llaman indigentes, me gusta más como se le dice en inglés, se le dice homeless o gente sin hogar. Una persona sin hogar estaba en un lugar, este, eh, pues ya como alistándose para dormir, afuera de un local, así, traía creo que dos, tres perros y, y ya estaba como preparándose para dormir, o sea, se los juro que me puede partir el corazón así bastante esa gente que anda en la calle y sobre todo esa gente que anda en la calle y que trae sus perros y que los cuide y que les da de comer y que los atiende y todo, no, no, no puedo contra eso. Entonces ahorita, ojalá que todavía esté ahí, ojalá que todavía lo encontremos, vamos a comprar unos tacos yo creo para llevárselos, mínimo para que pueda cenar algo o así, eh, porque pues está muy caro estar en esta situación, va a andar mucha gente que critica a esa gente y dice, no, pero es que no hace nada, hay que no se pone a trabajar, o sea, no sabes que tuvo que pasar a esa persona para estar en esa, en esa situación de su vida, o sea, no están así porque quieran, no están así porque, porque eligieron estar así, están así porque la vida les estuvo, tal vez golpeando demasiado y golpeando y golpeando y nunca se pudieron levantar de tanto golpe. Una moto, una moto. Entonces la verdad es muy triste, banda, esa situación, yo a veces me topo gente y digo, no manches, o sea, ¿cómo, qué tan duro tiene que golpearte la vida para acabar así, no de esa forma, para acabar viviendo en la calle, para acabar sin un hogar, este, o no tener familia, o que tu familia no sepa qué es de ti y todo eso, no, es una situación muy, muy dura. Entonces estamos a comprar, aunque sea, para, para que pueda cenar y, y este, y ahorita le vamos a pasar a, a ver si ya podemos usar unos taquitos. A ver que todavía lo encontremos por ahí, a ver que onda. Vamos a seguir pegando, carnal, porque nos da falta mucho de la mudanza, o al menos de acomodar y vamos a ver si ya son nuestros tacos listos. Pues todavía está ahí, banda, esta persona. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Pasamos, taquitos, para que salen. Y esto, carnales, pues cumplimos la misión y siempre que ustedes tengan la posibilidad de ayudar, o algo así, que estén sus posibilidades, que estén sus manos, pues háganlo, carnal. La neta, vale mucho la pena. Y van a ver que la vida se los va a regresar de diferentes formas. Bueno, les voy a mostrar todo el relajo que tengo aquí. Miren, quiero que vean todo, todo lo que hay aquí. No manches, bueno, voy acá a la esquina. Creo que de aquí van a apreciar mejor todo mi relajo. Lo que sí es que tenemos bastante, bastante más espacio que allá, ¿eh? Pero bueno, lo que voy a hacer ahorita va a ser hacer un stream, en el cual pues voy a estar como platicando, mientras pues trato a ordenar todo esto, ¿no? Entonces, espero poder regresar con ustedes en un rato más y que ya se vea un avance de cómo tenemos este cuarto, porque está muy complicado y es muy tarde. Vamos a ver a qué tanto le podemos avanzar hoy. ¿Quieren ver qué fue lo único que avanzamos el día de hoy? Nada más armamos el escritorio, fue lo único. Y pues yo limpiamos, limpié estos monitores y los puse ahí. Eso fue todo lo que avancé. Pero la verdad es que ya no algo cansado van. Entonces dije, mejor voy a descansar bien ahorita y ya mañana temprano le pego a esto. Entonces, pues, bueno, terminamos el vlog. Nos vemos el día de mañana. Fue un día cansado el día de hoy. Un día de mudanza, un día de cambiar cosas. Pero, pues, ya casi terminamos. Ya estamos acá. Vamos a pasar la primera noche aquí. Y listo, nos vemos el día de mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!